Noviembre 25 Temer a Dios apropiadamente Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Según Samuel 6, 9 Lectura adicional recomendada, Salmo 25 Cuando temamos a Dios Debemos mantener la perspectiva de saber Hacia dónde conduce ese temor ¿Hacia dónde debería conducirnos, pues? Jamás responderemos a esto A menos que veamos un ejemplo concreto de ello En primer lugar Muchas personas que temen a Dios genuinamente Se sienten innecesariamente perturbadas y angustiadas Cuando se enfrentan a determinadas frases de la escritura Como, por ejemplo Dios es fuego consumidor Deuteronomio 4, 24 Hebreos 12, 29 Y consume todo lo que hay delante de él Joel 2, 3 O escuchan afirmaciones como El día del Señor es temible Y ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Isaías 33, 14 Estos versículos pueden disuadirles del servicio de Dios Aduciendo ¿Qué será de una pobre criatura como yo? Dado que Dios es tan severo y estricto ¿Cómo podré acercarme a él? Por este motivo Pablo nos aconseja Que no nos dejemos abrumar Por nuestras tristezas Segundo Corintios 2, 7 Puede que Cuando nos limitemos a pensar exclusivamente en nuestros pecados Tal cosa sirva para abatirnos y rebajarnos Pero no olvidemos tampoco buscar en la bondad de Dios El remedio que induce nuestro dolor No permitamos que la incredulidad nos arrastre hasta la oportunidad de un aviso Sintamos temor al acudir a Dios Aturdámonos ante su majestad Y por encima de todo Comprendamos que no albergamos otra cosa que podredumbre e infección Como quiera que sea No dejemos de paladear la bondad de Dios Ciertamente de beber en la fuente de los infinitos beneficios que de él recibimos Comprendamos pues que Por innumerables que sean nuestras necesidades Dios siempre seguirá siendo generoso con nosotros Y responderá a nuestras peticiones Esa es la clase de temor que debemos experimentar ante él Meditación Debemos temblar ante la majestad de Dios Pero también debemos recordar que está lleno de gracia y misericordia Si estamos en Cristo Tenemos la garantía de que estamos a salvo para siempre del juego consumidor de la majestad de Dios Conscientes de que estamos a salvo de la destrucción absoluta Nuestro temor a Dios Debería asemejarse más al de un niño que al de un esclavo ¿Cómo debería estar temiéndole hoy? Noviembre 25 La pregunta no es si adorarás Sino a quien adorarás A tu glorioso creador o algo que él ha creado Me decepcioné a mí mismo el día de ayer Fallé a no cumplir con mis estándares Después me percaté de que si no puedo cumplir mis estándares ¿Cómo puedo esperar cumplir la ley de Dios? Déjame aclararte ese momento Me encontraba leyendo aquello que necesitaba para poder atender al llamado de Dios Estaba disfrutando de mi paz y comodidad Mientras leía Luela me interrumpió para hacerme una pregunta Inmediatamente le contesté que me encontraba leyendo Y que no debía ser interrumpido Ella se alejó falladamente Solo para regresar poco después y preguntar ¿Podrías explicarme por qué me respondiste de esa manera? En el momento en que dijo eso Me sentí culpable Lo había hecho nuevamente Estaba siendo el esposo que no quería ser Había tratado a la persona que amo con ira e impaciencia ¿Por qué sucedió esto? Es humillante admitirlo Pero mi problema no era un problema en mi relación Ni un problema con mi agenda y no era solo un malentendido No Hice lo que hice debido a que aún tengo un problema de adoración Verás Todos nuestros corazones viven y responden bajo el gobierno de algo Y solamente existen dos opciones O Dios o algo que Él ha creado Déjame decirlo de esta manera Es solamente cuando Dios está en el lugar correcto de nuestros corazones Que las personas pueden estar en el lugar correcto de nuestras vidas Tú y yo podemos cumplir el segundo más grande mandamiento Ama a tu prójimo como a ti mismo Marcos 12.31 Solo si cumplimos el más grande mandamiento Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Versículo 30 Si Dios no está en el lugar correcto ¿Quién crees que ocupa su lugar? En ese momento coluela y di lugar al más seductor Adictivo y engaño La idolatría que nos derrota usualmente no es la adoración religiosa a los idos Sino un amplio catálogo de reemplazos de Dios Donde nosotros mismos somos el reemplazo más usual Por eso necesito desesperadamente de un redentor Que no solo me pueda proteger de ídolos externos Sino que pueda también rescatarme de mí mismo cada vez No, no puedes clasificar a las personas entre las que adoran y las que no La persona menos religiosa en el mundo también adora Porque la adoración es primero una identidad humana antes que una actividad humana Todo lo que decimos y hacemos se basa en la adoración Cada elección y decisión fluye de la adoración La adoración es la ocupación de la que no podemos escapar La pregunta no es si adoramos Sino que adoramos Debido a que adoramos otras cosas aparte de Dios Fallamos en cumplir su ley Así es que Jesús vino a vencer el pecado Que causa que adoremos todo menos a Dios El propósito de la cruz de Cristo No es solo perdonarnos por nuestra idolatría Sino permitirnos hacer lo que toda persona fue criada para hacer Adorar a Dios La gracia para adorar lo que somos diseñados para adorar Es la gracia que todos necesitamos Para proponizar y ser alentados romanos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!